Hola amiguitos del mundo, este es un nuevo video. El tema de esta semana va a ser nada más y nada menos que Facebook. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es Facebook? Pues Facebook es una red social con la que preside la luta con personas de varias partes del mundo. Ya sea del continente americano, europeo, asiático o oceánico. Africano, pues más o menos. Facebook ha tenido varias cosas, tanto buenas como malas. Una más que malas que otra. Y estas van a ser las cosas buenas y malas que tiene Facebook. Cosa buena, como ya lo he dicho en la explicación de Facebook. Puedes conectarte con varias personas y con ello puedes hacer varios amigos o incluso encontrar una pareja. Lo malo de esto es que la mentora no sabe si es una persona de verdad o simplemente es un extorsionador que te quiere partir en pedacitos y mandar tus restos a los ojos polares. Pero se coge riesgo. Una vida sin riesgo no es vida. La desfase de mi. Sacada de libros. Cosa buena, y una de las que de verdad a mi me gustó mucho al inicio de Facebook. Es que si no tienes dinero para jugar en Facebook, puedes jugar su versión beta ahí. Y no digamos la versión beta chafa que solo te deja o el quince minutos. Sino una versión que te deja explorar tu consumidamente sin pagar. Obviamente con algunas limitaciones pero aún así es bueno. Bueno, y con esto voy a llevar la cosa más muy mala y molesta de Facebook y es las notificaciones de juegos. Invita a tu amigo para ganar tal cosa. Y tú como idiota ya que eres muy no y ni siquiera puedes ganar en una versión beta. Invita a todos tus amigos cada día de toda la puta vida. Y los altos al final te quedan solo el contenido de Facebook o mejor dicho la barra de texto que puedes hacer de tus publicaciones es totalmente infinita. Nada comparado con Twitter que solo te deja ciento cuarenta carácteres. Pero, espera, esto ya tiene un lado raro. El lado malo de que puedes despedirte todo lo que quieras en cualquier publicación es que puedes escribir una de las tonterías más largas y estúpidas. Mira, mucha gente lo ha utilizado para escribir mi historia en John. Esiste guapa, pero bueno. Otra para hacer versiones de John. Esiste la iglesia, pero bueno. Más espacio entender, más tonterías, cosas van a escribir. Algo que ha cambiado en los últimos años, tanto para bien como para mal, ya sea con las reacciones, con los toques, los emoticones, los stickers, de poner fotos en los comentarios, las páginas, los mensajes, las llamadas y todo eso que puedes hacer con Facebook. Ya que es una de las redes sociales más grandes del mundo. Queda por Mike Zuckerberg. Pero como toda aplicación buena y sobrevaluada, tiene un lado oscuro. Facebook, ya que te piden muchos datos de información, aunque es tu voluntad si quieres llenarlos o no, si quieres llenarlos con los datos reales o no. Entonces, aparte de eso, de la biografía que te piden antes de que hagan, son las fotos. Y esto ha seguido últimamente, ya que según Facebook este 15 de junio, están diciendo que puedan tomar tus fotos y hacer publicidad con ellos. ¿Cuál es una tontería? Ya que las políticas de Facebook es esta exactamente. ¿Es cierto a eso? Sí. Pero yo puedo controlar nuestras fotos con publicaciones o cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro perfil, no importa si sea público, ¿no? Para su bienestar. Pero no podemos hacer nada, ya que según acertamos las políticas y condiciones para hacer esta red. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, bueno, ya que no me habéis gustado más, si te gustó dale a like y suscríbete al palmar. El botón de la lista de abajo y el de suscribirse lo voy a poner en la parte de la pantalla después de unos 7 días, tal vez. Y nos vemos hasta la próxima, coquianitos míos. ¿No me ves? Ahora me ves. ¿No me ves? Ahora me ves. ¡Yay! Ok, adiós.